Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Me encuentroles un video de unas compras que hice. Bueno, primero que nada voy a ponerles primero lo que compré ya hace como cuatro días atrás. No me acuerdo bien, pero todavía creo que está la especial. Estas cajitas son como un aparatito donde tú puedes cobrarle a la gente cualquier cosa que tú tengas que cobrar y no traigan cash. Pues si traes tu tarjeta, nada más lo pones en tu celular y lo escaneas. Estos están en CVS a $9.99 y te van a dar un extra care book de $9.99 para atrás en la compra de uno. Me parece que el límite de estos es un límite de cuatro por tarjeta más. No sé yo. Yo nada más compré uno por tarjeta. Como ustedes saben, yo tengo dos tarjetas. Entonces compré una tarjeta, uno para la tarjeta de mi esposo y otro para la tarjeta mía. Entonces no he comprobado realmente eso, pero he oído que muchas chicas están diciendo que es el límite de cuatro cajitas de esas por tarjeta. Entonces si ustedes tienen ECBs, usenlos. Usen el de $10. Yo usé un ECB de $10, no pagué nada y me regresaron $9.99. Bueno, entre otras cosas chicas. Me acaba de llegar esta cajita de Target, como pueden ver, y yo la encargué en target.com. Déjenme les enseño aquí algo. Miren, ahorita en Target, no me acuerdo hasta cuándo va a haber free shipping. O sea, significa que en todas las órdenes no te van a cobrar el envío. Cualquier orden que tú hagas va a ser gratis, ¿ok? Eso antes era nada más para la red card, pero ahora funciona en todo. Entonces, para que si necesitan comprar algo en Target, pues ya saben que hay free shipping para todos, ¿ok? Bueno, déjenme, voy a buscar la cajita esta. No me acuerdo cómo se llama. Déjenme ver si se llama así la cajita. Pero es una cajita que trae productos así como para intentarlos. Miren, aquí está. Son dos cajitas las que te puedes comprar. Cada una cuesta $5. Y si tienes gift cards, pues puedes usarlas para, you know, para comprar una u otra. O una gift card de $10 te puede comprar las dos cajas. La primera caja es este, se llama Back to College Study Break Care Package. Trae comida, samples. Son todos samples de comida y de cosas para la escuela y chicles y cosas así. Este otro, este, trae, este, cosas personales, ¿ok? Como rastrillos y cositas así. Y ese fue el que yo encargué, chicas. Y ahorita se los voy a enseñar. No he abierto la caja. Aquí la tengo conmigo. Me acaba de llegar. Entonces, se las voy a enseñar. Déjenme agarrar aquí las tijeras. Tengo un mugrero aquí en la mesa porque... Aquí está. Viene así. Déjenme voy a tratar de abrirla. Estoy emocionada. Me emociona cuando llegan paquetes a la casa. Ok, chicas. Bueno, wow. Miren. $32 de cupones. Que eso está magnífico. Y pues me imagino que son cupones para Target. Ay, esto también que estoy moviendo. Esto es para Game, Tide, Nivea, B8 Fusion. Aquí están todos los cupones. 10% de descuento en los productos de oficina. 10% de descuento de up and up. Buy one, get one free. El Swiffer. ¡Oh, el Swiffer está bueno! $3 off. Ese cupón está bueno para la especial de esta semana. Clean and Clear, Downy, Bounce, Purell, Hydro Shake. ¡Oh, este está bueno porque tengo todavía el cupón que imprimí de $5. Y con este, a lo mejor es un buen especial. The Sanny, Las Aguas, Febreze, Keurig, and Gillette. Todos esos cupones traen. Y creo que todos se expiran hasta el 2015, chicas. Miren, déjenme acercarlo a la cámara. A ver si aquí puede captar de que es hasta el 15. Se expiran hasta el día 15. Pero no sé si está captando eso. No está agarrando bien, pero se vencen hasta el día 15. No se alcanza a ver nada, chicas. Bueno, ojalá que sí me crean. Bueno, miren, lo primero que viene son estos. Dice que son... Try it. Son ubiotic. Entonces, me imagino que son como... ¿Cómo se dice eso? Como toallas sanitarias o tampones. Vamos a abrirlo. Para que miren todo lo que viene, ¿ok? Ay, está difícil de abrir esta cosa. Vamos a abrirlo así. ¿Quién sabe si trae cupones adentro? Lo dudo, porque ya nos mandaron los cupones. Viene una bolsita. Esa es la bolsita que viene adentro de la caja. Vamos a abrirla. Y trae... Nada más una hoja de estas toallitas. Trae dos tampones. Nada más trae otra toallita de estas. Estas son instrucciones de cómo usarlo. Y vamos a ver qué es esto. ¡Uf! Un cupón más. Otro cupón de Kotex. Ok, bueno. Eso es eso de cupones. ¡Ah! ¡Wow! Esto está bueno. Un cupón para unas vitaminas gratis de 70 unidades para adulto. ¡Ah! ¡Wow, chicas! Esto estaba magnífico. ¡Ah! Dice que retail value de $6.29. O sea, puedo comprar unas vitaminas que cuesten hasta $6.29 con este cupón. ¡Ah! Chicas, encarguenlas, chicas. Está bien buena. Trae una bolsita de Tide Pods. Nada más trae un Tide Pod. Ah, Downy Unstoppable. También trae otra bolsita. Trial Size. Unas para remover el maquillaje de Neutrogena. Esta cosita es la que he tratado de... Están bien caras. Están como a $11 o $12 en el CVS. Entonces, lo vi y dije, este es para mí. ¿$5 por todo esto, chicas? ¡No! ¡Wow! ¡Córranle y cómprenla! Yo se me hace que voy a tener que encargar otra. Bueno, miren, aquí está. Este es un Gillette On The Go, como le dicen. O sea, lo metes a tu cartera cuando se te olvide de rasurarte y pues una rasuradita On The Go, ¿ok? Aquí está. Está muy bueno. Y trae... ¿Qué es esto? Como Body Wash. Es para el cuerpo. Body Wash. Miren, Trial Size. Para cuando vayas de viaje, pues lo echas. Y Purell. O Hand Sanitizer. Está magnífico, chicas. Cómpenlo. Mándalo a encargar ya porque está buenísimo este especial. Se me hace que yo voy a encargar otro porque ya lo vi que está bueno, bueno, bueno. O sea, vale la pena gastar los $5. Y más si tienen gift cards, pues ahí mismo los usan. Bueno, chicas, es todo. Espero les haya gustado este video. Yo sé que es algo muy pequeño, pero a lo mejor les puede interesar. Cuídense mucho. Dios me las bendiga a todas. Y cualquier duda, pregunta que tengan, no duden en mandarme un mensaje o dejarme aquí un comentario en la parte de abajo. Y pues no olviden suscribirse. Es lo más importante. Ustedes, si quieren seguir viendo los videos y que les lleguen hasta su comodidad del hogar, pues entonces suscríbanse a mi canal. Y abajito de aquí les voy a dejar el link para que vayan y compren la cajita esta y para la otra cajita de los snacks, ¿ok? Porque creo que las dos traen cupones. Entonces está buenísimo este especial para que no se lo pierdan, chicas. Bueno, cuídense mucho. Dios me las bendiga. Y discúlpenme porque este video está larguísimo, ¿ok? Bye. No. Información. Jun lightning.